La situación en Las Raíces es cada vez más grave, pero esto viene de lejos. Hacinados, sin agua caliente, pasando frío y con comida en malas condiciones. Debería ser un centro digno de ayuda humanitaria para migrantes, pero parece que a nadie le importan sus condiciones, salvo para difundir bulos. Las Raíces es un antiguo cuartel militar en La Laguna, Tenerife. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha instalado allí un campamento de acogida a migrantes, pero las condiciones dejan mucho que desear. Sin agua caliente, había bastantes mascarillas tiradas en el suelo, sin guardar distancia de seguridad. Los despachos de médicos y enfermeras, ninguno cuenta con un punto de agua. Las carpas dormitorio, ninguna dispone de un suelo aislante del pavimento exterior, por lo que es probable que entre tanto el frío como el agua de lluvia. Tanto el personal de Accem como el del Catering se quejan de que la empresa Traxa, responsable de las infraestructuras, agua caliente, piso del Catering, etc., no ha dado solución a los problemas planteados. Yo soy enfermera del Hospital Universitario de Canarias, tengo 24 años, y estoy en el campamento de Las Raíces, el de fuera, desde el 17 de febrero. Me gustaría destacar que la gran mayoría son gente joven, sana, y que están enfermando por las condiciones en las que están. Los propios migrantes denunciaron la situación, y hasta Accem, la ONG encargada de gestionar el campamento, lo ha reconocido. El Ministerio lo niega. También falta personal. Por eso, vecinos y vecinas, como esta enfermera, crearon la Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife, y solicitaron ayudar voluntariamente a la ONG. Su respuesta les sorprendió. Entonces nos ofrecimos como voluntarios para, digamos, trabajar de forma gratuita en Accem, y nos han denegado el acceso. Si falta personal, ¿por qué no les permiten su ayuda? Todos te van a decir que han ido a Accem y que les dicen mañana, mañana, pero es que le dicen mañana, mañana, a alguien que tiene un dolor lumbar, porque duermen en las condiciones que duermen, pero a alguien que tiene orina con sangre también le dicen mañana, mañana, y eso es lo que no se puede entender. ¿Por qué tampoco permiten el acceso a los medios de comunicación, como denuncia Roberto Mesa de la Asamblea de Apoyo? Unas 70 personas han acampado en el exterior del campamento para protestar por las malas condiciones sanitarias. Hubo un caso de COVID que fue hospitalizado, y se denuncia que los protocolos no se están cumpliendo. Ahora que ha salido el caso positivo, ahora empieza a interesarle a la gente. Entonces, eso no plasma más que el egoísmo de esta sociedad, porque ahora que nos pueden contagiar, ahora sí son un problema, pero antes, cuando la salud afectaba a ellos, ahí era un... hacía caso omiso, digamos. Creo que ellos lo están gestionando de una manera que es nefasta, y que no se está haciendo nada cuando son personas, y cuando se les ha dado ese poder a ellos, tendrían que hacer una inspección, yo creo, porque a nosotros no nos comentan nada, pero a los chicos tienen bastantes pruebas de que no se está cumpliendo, con los derechos humanos, básicamente. No puede ser que las raíces se conviertan en el nuevo Moria, vulnerando los derechos humanos de quienes no tienen nada y arriesgan sus vidas por un futuro digno. No puede ser que la solidaridad de la gente cubra el trabajo que deberían estar haciendo el Ministerio y la ONG encargada del campamento. Y no puede ser que se intenten colocar como parches macrocentros insalubres para miles de personas, mientras los puestos de ayuda humanitaria en la península están vacíos, como han señalado, por ejemplo, el diputado de Bildu John Iñárritu y el eurodiputado Miguel Urbán. Todo esto sucede mientras la ultraderecha arrasa a la opinión pública con su odio. Pintan a las personas migrantes como delincuentes, subvencionados o privilegiados. Pero los delincuentes son los que durante años se llenaron los bolsillos con dinero público o con contabilidad en B. Privilegiados son quienes obtienen máster sin estudiar o firman obras sin título de arquitecta. Y subvencionados son los que han vivido toda la vida del dinero público mientras están en contra de los derechos humanos más básicos. Basta de racismo. Como dijo la poetisa Warsanshire, nadie pone a su hijo en un barco, salvo que el agua sea más segura que la tierra.